Los famosos de Nicolás Romero Kimberly Reséndiz Después de mucho esfuerzo por parte de instituciones y jugadoras, el 5 de diciembre del año 2016 se hacía oficial, pues nacía la Liga de Fútbol Profesional Mexicana Femenil, dándole a la mujer en nuestro país por primera vez un espacio para desarrollar profesionalmente sus habilidades como futbolista. Y casi dos años después, el 29 de octubre de 2018, en un partido entre el América y el Veracruz correspondiente a la jornada 16 de la apertura 2018 y con el número 30 del América en su espalda, Kimberly Reséndiz se convirtió en la primera mujer de Nicolás Romero en convertirse en futbolista profesional, jugando para el América tres torneos, en los que consiguió campeonarse en su torneo debut y desde el clausura 2020 se desempeña como mediocampista del Atlético de San Luis, marcando hasta el momento dos goles en su carrera profesional y con el número 11 en su espalda, es sin duda una deportista histórica de nuestro municipio. Rhymix Un 20 de septiembre del año 2015, la vida de Edmundo Gómez Moreno daría un giro inesperado. En aquel entonces, con tan solo 24 años y después de haber trabajado para la NASA por más de dos años, Rhymix, como es conocido en la escena musical, subió a su canal de YouTube un video musical de 4 minutos y 19 segundos titulado Oye Mujer. El video fue grabado en su pueblo natal, San José el Vidrio, y de a poco su canción comenzó a recorrer los tianguis y los sonideros del Estado de México, a tal punto que Oye Mujer se convirtió en un éxito nacional e internacional, acumulando hasta la actualidad casi 800 millones de reproducciones en YouTube, y más de 2 millones de Me Gusta. Y así, el éxito del sencillo inspiró a Rhymix para continuar su carrera musical, publicando posteriormente Ángel Malvado, Dónde Estarás, Dime Amor y Primer Beso, que al igual que su primer sencillo, han acumulado millones de reproducciones. Desde entonces, Rhymix ha cosechado una fructífera carrera musical, colaborando con artistas como Juanes, Paulina Rubio, Asesino, Celso Piña, Superlamas, entre otros. Y en 2019, Rhymix fue condecorado con el Latin Music Awards por su álbum Oye Mujer, una carrera que sigue plasmada de éxitos, del rey de la electrocumbia, una carrera que lleva un camino espectacular, y que consigo, Rhymix le ha dado la oportunidad a otros grandes cantantes de Nicolás Romero de aparecer junto a él en sus conciertos, demostrando que a pesar de todo, Rhymix no olvida a su pueblo. Chessman Uno de los emblemas de la AAA, Kevin Citlaly Martínez Zamora, nacido el 2 de julio de 1975 en nuestro bellísimo Nicolás Romero, al ser hijo de Javier Titino Martínez, ídolo americanista que fue parte del primer título de la liga profesional de la institución, desde pequeño tuvo un profundo amor por el fútbol, llegando a formar parte de las categorías inferiores del Necaxa, y al igual que su padre, se formó como un defensa espectacular. Sin embargo, tras un altercado con un futbolista extranjero, Kevin Citlaly abandonó para siempre el fútbol profesional, y decidió abrirse camino en otra de sus pasiones, la lucha libre. Llegando en 2001 al terreno de la lucha profesional bajo el nombre de El Rey Dragón, recomendado por nada más y nada menos que La Parca. Desde entonces, se ha establecido como uno de los luchadores más famosos en el país, siendo conocido como Quinto Elemento, Magnum y Chessman, formando parte de los grupos Black Family, la secta cibernética, los Psycho Circus, los Hell Brothers, y claro, también teniendo un amplio palmarés con al menos 12 campeonatos de renombre, destacando por supuesto, el Rey de Reyes del año 2010, el título al rey de la lucha libre de cada año. Aunque no todo es lucha, pues en Bramadero, rumbo a San El Delfonso, el asesino de la luz roja tiene su propio restaurante, Chessman Snack. Alan Mussel Después de picar piedra por muchos años y ser rechazado por los Pumas en un par de ocasiones, finalmente en 2013, a los 16 años, Alan Mussel logró ingresar a las categorías inferiores de los Pumas de la UNAM, el equipo de sus amores. Y desde entonces, el futbolista de Nicolás Romero, que juega como lateral derecho, no abandonó el camino a Oriazul. En 2014, el entonces entrenador de los Pumas, David Patiño, regularmente llamaba a Mussel a entrenar con el primer equipo, por lo que su debut en el fútbol profesional no se hizo esperar. Y el 4 de febrero de 2015, con apenas 17 años, Alan debutó en la Copa MX en un partido contra Alebrijes. Pero su debut en la Liga MX tuvo que esperar hasta el 16 de septiembre de 2017, siendo titular en un partido contra las Chivas. Y desde entonces, Mussel, con su número 2 en la espalda, se ha quedado con la titularidad en el equipo, llegando incluso a formar parte de la Selección Nacional de México, con la que ha disputado dos partidos, debutando el 2 de octubre de 2019, mientras que con selecciones menores, asistió al torneo Esperanzas de Tulum 2019, y al Proolímpico de CONCACAP de 2020, donde la selección mexicana se coronó campeona. Kevin Salgado Con apenas 24 años, el joven de Nicolás Romero ha ido formando un rumbo bastante exitoso en el boxeo, con un récord de 14 victorias, 9 de ellas por un knockout y un empate en su más reciente pelea, el 9 de abril de 2022 en Las Vegas, Nevada, convirtiéndose así en el primer boxeador de Nicolás Romero en presentarse en la capital del boxeo en un evento oficial del Consejo Mundial de Boxeo. Hablando de su trayectoria, Kevin Salgado participa en la categoría Super Welter, es decir, que compite con un peso de entre 66 y 69 kilos, y es el actual campeón de la FECAR Box, la Federación Centroamericana de Boxeo que es parte del Consejo Mundial de Boxeo, título que obtuvo al vencer a Ricardo Bañuelo en octubre de 2021 en Pachuca, Hidalgo. Y no hay ninguna duda que lo de Kevin Salgado es asombroso, y esperemos que su carrera como boxeador siga en ascenso y muy pronto tenga el honor de convertirse en el primer Nicolás Romerense en ser campeón mundial de boxeo. ¡Suscríbete al canal!